...el Vázquez, que es presidenta del sector de atención primaria de la asociación AMITS. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted además es médico de familia y me gustaría que nos dijera si la situación es preocupante o realmente estamos todos un poco psicóticos por las fechas que son y porque tenemos que reunirnos con nuestras familias y entonces en cuanto nos duele algo, tenemos algún síntoma, pues nos vamos corriendo al ambulatorio a las urgencias. Efectivamente, yo creo que estamos en una situación que no es para nada sorprendente, es decir, es un problema estacional que se repite todos los años con un pico que digamos se agrava un poquillo en el sentido de preocupación por el hecho de que se nos ha sumado el coronavirus al catálogo de infecciones que teníamos de gripe A, gripe B, virus inicial respiratorio y se suma la época del año en la que queremos estar todos juntos y bueno, pues hay mucha gente que quiere asegurarse pero bueno, tenemos que tener mucha sensatez porque se están sobrecargando los servicios de urgencias, los centros de atención primaria, hasta tal punto de que los compañeros de los centros de las urgencias extrahospitalarias nos dicen que les llegan de rebote pacientes que han estado en la urgencia hospitalaria y que por la demora en la atención se han vuelto otra vez a otro dispositivo. Es decir, un paciente que muy probablemente no necesitaba ni siquiera ir al médico ha ido primero al hospital, luego va a otro centro de urgencias extrahospitalarias y esto va sobrecargando los servicios médicos. Isabel, a mí lo que me gustaría saber es ¿en qué punto, digamos, de nuestros catarros tendríamos ya sí que tomar la decisión de acercarnos a un ambulatorio o a urgencias? Bueno, en primer lugar hay que diferenciar un poco el tipo de paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente sano, una persona joven, sana, sin patologías y una persona, por ejemplo, que sea asmática, que sea diabética, inmunodeprimida, etc. Por otra parte, los síntomas de estas enfermedades todas son muy parecidos y tienen una parte de congestión nasal, de dolor de cabeza, de malestar general, puede haber dolores de músculos, un poco de fiebre. Lo que hay que diferenciar es el momento en el que efectivamente tenemos que consultar y ahí es cuando tenemos que fijarnos, sobre todo, en caso de infecciones respiratorias, cuando aparece la dificultad para respirar. Eso yo creo que cualquiera lo podemos notar. En los niños, por ejemplo, también se les puede ver porque se les nota que hacen más esfuerzo para respirar o cuando tenemos un proceso, por ejemplo, que tiene una fiebre, que no baja con antitérmicos, que a pesar de que han pasado unos días sigue elevada, por ejemplo, en el caso de los niños que están un poquito más decaídos, les vemos más inactivos, las personas mayores, hay que estar atentos. En esos momentos es cuando hay que consultar, pero mientras tanto los médicos no tenemos una varita mágica para curar estas enfermedades, puesto que los virus no tienen un tratamiento específico. Es un tratamiento sintomático, hay que guardar reposo, hidratarse, tomar un antitérmico para el dolor de cabeza o para la fiebre y sobre todo lo que hay que tener es sensatez y tomar las medidas de precaución necesarias. Es decir, la mascarilla es muy útil en estos casos, el lavado de manos, si tosemos, acordarnos de hacerlo hacia el codo, no hacia la mano. Si tenemos una persona en casa con una enfermedad de estas, procurar limpiar bien pomos, cosas que se tocan, no compartir vasos, etc. Y sobre todo en estas épocas, que es un poco por lo que estamos hablando, hay que tener sensatez. Teniendo en cuenta que haya un bebé, que haya una persona anciana, por ejemplo, tenemos que pensar primero en esas personas. Y estar juntos el día de fin de año, el día de Reyes, es muy importante. Pero más importante es que estemos todos sanos.